La Organización Mundial de la Salud especifica que las enfermedades raras afecta a 5 de 10.000 nacidos vivos. En el mundo existen más de 7.000 de estos males. En Chiapas, el Hospital de Especialidades Pediátricas atiende actualmente a 20 menores. Las enfermedades que atiende el Hospital de Especialidades Pediátricas en esta clínica son específicamente errores y datos del metabolismo, del cual hay unos 500 diagnósticos. Específicamente las enfermedades lisosomales son un grupo de 7 enfermedades que en nuestro estado tienen una prevalencia mayor que en otros estados de la República. Antes de la existencia de este hospital, las niñas y niños no tenían esperanza de vida. La familia Méndez Méndez tuvo 6 hijos, 3 con mucopolisacaridosis tipo 1. Solo Carlos, el menor, sobrevive gracias al tratamiento oportuno. Porque yo tuve otras tres niñas y las tres niñas vinieron bien, nacieron, están buenas. Y en eso nosotros volvimos a tener al niño, pero nosotros pensamos que ya no se iba a dar este caso. Ya se nos habían ido los dos niños y pues se volvió a dar en el niño. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético y heredadas al presentarse un error o mutación en los genes de alguno de los padres. Para evitarlas, según los especialistas, es importante conocer a la pareja y sus antecedentes familiares. Pues no emparentar con familiares, incluso se sugiere también buscar parejas de comunidades diferentes, porque a veces aunque no conozcan las relaciones de parentesco, las mutaciones también se presentan con más frecuencia en ciertas poblaciones. A través del Seguro Popular, IMSS e Issste, las familias obtienen el tratamiento que puede superar los 40 mil pesos semanales. En la Cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.